Hola, mi nombre es Carolina, soy de Chile, estoy haciendo un intercambio acá en la Universidad Pública de Navarra y allá en mi país hago un voluntario hace ya cuatro años en una institución que se llama Un Techo para Chile y específicamente es para la superación de la pobreza. ¿Por qué hago voluntario? La verdad es como que algo que nace de uno mismo, de poder tomar las oportunidades que uno tiene y poder ayudar y poder ser un apoyo o ser algo positivo para aquellas personas que no tienen las mismas oportunidades. Así que, bueno, es una experiencia buenísima, uno piensa que va a dar, pero al final uno recibe mucho más y la interacción que se genera con las personas con las que uno está compartiendo es increíble. Así que hagan voluntarios, porque es muy entretenido.